Yo empecé a estudiar arte, cuando era chico, tenia 5 años, me mandaron un taller de dibujo y pintura, me hacían pintar flores, como que no me gustaba mucho. Cuando terminé la escuela, me inscribí en arquitectura, hice 3 años, y después pasé directamente a la escuela de arte, y ahí fue realmente un acercamiento a conocer un montón de obras, de pintores, que yo la verdad no tenia ni idea. Me gusta inventar personajes, ponerlos en distintos contextos, jugar con los colores. Puedo ir desde un bordado, trabajar con cartones, trabajar con hilos, con madera, con pinturas. Generalmente no hago bocetos, si tengo muchas bitácoras, muchos cuadernitos, yo donde voy permanentemente dibujo, dibujo, idea, o escribo, o veo alguna frase que me guste en algún diario, las recorto y las pego. Tengo un montón de cuadernos donde voy, es como un diario íntimo. Tengo un cuaderno que lo llevo para todos lados y voy dibujando, y por ahí me surge alguna idea y lo dibujo ahí, o dibujo lo que me sale, y después cuando voy al bastidor o busco un figuro fácil, es como que termino de arreglar la idea. El Ablas Pascal justo había pensado hacer, hice una figura recortada que era de un pie con una pierna y quería ponerla como que sale de la pared, como en una esquina. Voy a presentar una obra que se llama Perlas cultivadas. Es una obra grande, donde yo he ubicado en ese espacio, he puesto un montón de, yo tengo juguetitos, tengo maderitas, tengo palitos, tengo papeles, que para mí son verdaderas joyas. Por eso le llamo Perlas cultivadas, que hace mucho tiempo que tenía guardadas, bueno, se dio la posibilidad de que pueda mostrarla. Después me vuelvo a guardar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!